Chido, rudo, pero talentoso, raro, amado Póngate cuidado, tan extraño, no puedo pararlo De donde viene, nunca me he interesado, wey Pero eso lo dicen los rivales, cierto o falso Parece interesante, espérate, espérate, déjame contarte Vaya, ¿de verdad es tan interesante? Es duro que, es duro lo sé Puedo ser más fuerte, solo para ti Mi rival se esconde, se aleja de mí Superar el reto me pone feliz Sé que soy mejor, se lo vendrá gentil Soy fiel a mí misma, brillo sin fin, ring, ring Yo sé el foco, brillo solo por mí Más helado que tú, I see Yo no lo sé todo, pero casi todo lo que aprendo me hace feliz Yo no lo sé todo, pero casi se me enojo Póngame mi capi Si alguna norma rompí, déjame la rana sin caminar No existe, no hay nadie Igual a mi desgracia me queda vivir Dígamelo, dígame, espejito ¿Quién? ¿Puerto? 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 Oye Mira mi desgracia, acaso me hundiré Ahora sí, me te llevaré Cantando Prim, tan, ban, prim, tan, tan, prim, tan, ban, bong Prim, tan, ban, prim, tan, tan, prim, tan, ban, bong Prim, tan, ban, prim, tan, tan, prim, tan, ban, bong Ahora sí, me te llevaré Hey, hey, sigo siendo la misma de ayer Hey, hey, sé que todos no me quieren oponer Hey, hey, sigo siendo la misma de ayer Hey, hey, no me arreten porque no van a poder Yo, 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 no tengo educación Ni crimina, soy forada, un bling, bling Yo soy monumental, tengo el peletral Tu oído era, bring, bring Me puedo comprar una dosis, una licencia Con, bring, bring Como me quieren en este país Y con mi lengua, con, bring, bring Como una bala, go, bam Mira mi rap, canto con un acento, kansai Soy una diosa de la música Que conmigo sí puede venir a bailar Huello bajito, pelado, mamado, muy alto Da igual, me lo puedo ganar Tengo poder temas, pero no te vayas a asustar En mi cara ni un tatuaje hay En mi cuerpo ni una herida hay Pero el daño de mis errores hay Mis alugas definen mi historia Pring, bang, bang, pring, bang, bang Pring, bang, 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 bang Solo que digo, bling, lo comando, lo comando Porque a vos, no, te te acabo Bueno, no Dígamelo, 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 espejito ¿Quién? Who's the best on the best, oh yeah Mira mi desgracia, acaso me hundiré Ahora sí, me te llevaré Cantando Pring, tam, bang, pring, tam, tam Pring, tam, bang, bang Pring, tam, bang, pring, tam, bang Pring, tam, bang, pring, tam, bang Ahora sí, me te llevaré Hey, hey, sigo siendo la misma de ayer Hey, hey, sé que todos no me quieren oponer Hey, hey, sigo siendo la misma de ayer Hey, hey, no me arreten porque no van a poder Hey, 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 hey Gracias por ver el video